En este tutorial del día de hoy les voy a mostrar cómo remover sonidos de fondo de grabaciones que quizás ustedes hayan hecho con su voz. Quiero mencionarles que a mí personalmente me ha sucedido que estoy de repente grabando un tutorial, ya casi estoy a punto de terminar, y en ese momento suena mi teléfono, pasa un avión, pasa una ambulancia. ¿Cómo nosotros podríamos remover eso y dejar nuestro sonido lo mejor posible? Pues bueno, quiero darte aquí un ejemplo de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a reproducirlo de una grabación hecha con tu voz. Si tú escuchaste bien, tenemos que remover el sonido del teléfono que se encuentra en la parte de atrás y tratar de dejar este audio lo más limpio posible. Pues bueno, como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta con el programa que vamos a trabajar el día de hoy, es con Adobe Audition. Yo tengo la versión CC. Ojalá lo tengas a la mano, lo puedas conseguir. Una vez que lo abrimos, vamos a arrastrar nuestro archivo de audio directamente desde una carpeta y soltarlo en esta sección para que a continuación se abra. Obviamente el próximo paso sería tratar de localizar el área en donde nosotros vamos a trabajar. Quiero mencionarles que muchos de ustedes se han de estar preguntando, ¿por qué Adobe Audition y no precisamente otro programa? Pues bueno, a pesar de que muchos programas editores de audio tienen esta funcionalidad, quiero mencionarte que Audition tiene la posibilidad de encender el Spectrum para que tú veas de manera diferente la sección de tu audio y cómo ésta se está presentando de una manera gráfica. Para que podamos entenderlo mucho más fácil. Si tú reproduces tu audio, vas a poder observar que las áreas donde tú estás hablando son las áreas color amarillo, más o menos como lo que tú estás viendo aquí. Algunas otras secciones que se ven como moradas pueden ser sonidos de fondo y las áreas que están completamente negras se refieren a que en esa sección no hay nada de audio. En pocas palabras hay silencio. Si nosotros observamos gráficamente lo que está sucediendo con esta grabación, podemos rápidamente observar dónde se encuentra el problema. Aquí como te das cuenta, cada una de estas líneas horizontales representa el sonido del teléfono y nuestro objetivo en este caso es tratar de removerlas para a continuación dejar nuestro audio lo más limpio posible. Rápidamente quiero hablarte de algunas teclas que puedes utilizar al momento de estar trabajando en la corrección del audio. Si tú colocas tu mouse aquí en el área central y le das vuelta a la ruedita de tu ratón, podrás hacer esto digamos más ancho. Si tú colocas tu mouse aquí de este lado y le das vuelta a la ruedita del ratón, podrás darte cuenta que lo puedes como alargar hacia arriba. Tú aquí te vas a acomodar esta sección a como tú creas conveniente. Esta parte de aquí arriba te permite transportarte entre todo el audio y de igual manera puedes tomarlo de las orillas para hacer esto o más grande o más pequeño. Ahora el programa cuenta con varias herramientas para que tú puedas remover este tipo de sonidos de fondo. Al igual que estas herramientas también cuenta con efectos para tratar de hacer las correcciones de manera automática. Tú vas a utilizar ya sea herramientas o efectos de acuerdo a tus necesidades. Aquí a mi punto de vista y en un momento lo vas a ver, funciona mejor el efecto que quizás utilizar las herramientas que vemos aquí en la parte de arriba. Pero te las quiero mostrar para que las puedas utilizar en el caso de que las vayas a necesitar. Para aquellas personas que ya saben manejar Photoshop ya conocerán lo que es la herramienta de Marquee Tool. Tenemos de este lado el lazo y tenemos también una brocha al igual que la brocha sanadora. Si tú seleccionas cualquiera de ellas, vamos a tomar el Marquee Tool. Yo podría tomar o seleccionar cada una de estas líneas, dar un clic a mi tecla de borrar en mi teclado y a continuación eliminarla. Si yo elimino cada una de ellas, tenlo por seguro que el sonido de fondo podría hacer que desaparezca. En algunas ocasiones se te va a dar la posibilidad de que gracias al espectro tú puedas seleccionar un área específica y a continuación borrarlo directamente desde tu teclado para que ese sonido desaparezca. Quiero mencionarte que también puedes utilizar lo que es el lazo, tal y como te mencioné hace un momento. Puedes seleccionar un área específica. Puedes seleccionar también la brocha. De este lado puedes seleccionar el área o puedes seleccionar también la brocha sanadora. Ahora, si yo regreso a esta primera herramienta que es la de selección, yo básicamente puedo dar un clic afuera y automáticamente se me quita la selección que yo hubiera hecho anteriormente. Yo aquí también puedo seleccionar un área específica y de esa manera trabajar eliminando los sonidos de fondo, tomando en cuenta lo que estoy viendo por medio de la gráfica. Ahora, me voy a regresar a como estaba mi audio originalmente. Te repito, esas herramientas podrías utilizarlas, pero también existen otros métodos como son efectos de corrección para tratar de hacer un trabajo mucho mejor. En este caso, si yo reproduzco desde esta sección de una grabación hecha con tu voz, lo que tendría que hacer es básicamente seleccionar un área donde únicamente se esté capturando o se esté escuchando el sonido de fondo que quiero remover. En este caso, lo puedo hacer con esta misma herramienta que te mostré hace un momento. Trata de seleccionar un área en donde quizás tu voz dio una pausa, aunque sea un pedazo pequeño no importa, pero siempre trata de capturar lo mayor posible con respecto al sonido que vayamos a remover. En este caso, selecciono esta última parte en donde hice una pausa de la voz. A continuación, vengo al menú de efectos, vengo a la reducción del sonido y restauración y selecciono esta primera opción que dice capturar el sonido de fondo. También puedes utilizar las teclas Shift y la letra P. Cuando yo le doy un clic a esta opción, básicamente se me abre esta próxima ventana. Le voy a decir que OK. Aquí lo que está pasando es que está capturando el sonido de fondo. El cual va a remover en toda la sección que posteriormente yo determine. En este caso, ya capturó únicamente el sonido de fondo. A continuación, vamos a aplicar que nos remueva este sonido de fondo capturado, pero en toda el área donde lo necesitamos. Seleccionamos nuevamente. Venimos a efectos. Venimos a reducción de sonido y restauración. Y en esta ocasión le decimos que procese la reducción del sonido. Cuando yo le doy un clic a esta segunda opción, se me abre esta próxima ventana. Aquí abajo tú vas a encontrar el efecto encendido. Lo puedes apagar y lo puedes prender para ver cómo se escucha antes y después. Y de este lado tú puedes reproducir este mismo sonido con el efecto aplicado para ver cómo se escucha. Inicialmente, cuando tú abres esta ventana, ya viene un efecto aplicado de manera inicial. Lo que te recomiendo que hagas en primera instancia es tratar de reproducirlo para ver si te está ayudando a remover el sonido que tú quieres eliminar. Le voy a dar un clic aquí a reproducir de una grabación hecha con tu voz. De una grabación hecha con tu voz. Ahora, mi punto de vista me está haciendo un trabajo bastante bueno. Solo en el caso de que no te funcionara la primera, tú puedes jugar con esta línea que tú ves aquí en el centro. Si yo la tomo de una orilla o de este punto, yo puedo moverla hacia arriba. Si yo doy un clic en cualquier parte interna de la misma, yo puedo aquí manipular las frecuencias, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Te sugiero que tú juegues con estas configuraciones para que te des cuenta qué resultado te funciona más. En algunos casos podrás ser casi de la manera como lo tengo o en otros casos quizás sea de manera contraria, que tengas que hacer todo hacia abajo o tratar de manipularlo de la manera que te quede mucho mejor. Vamos a ponerlo de esta forma y voy a reproducir de una grabación hecha con tu voz. Entonces, cuando tú te des cuenta que esto que moviste te quedó exactamente como lo necesitas, créeme que no vas a tardar mucho en corregir el problema. El próximo paso sería aplicarlo. Le damos a aplicar y de esa manera esto se habría corregido y tú te das cuenta porque las líneas básicamente han desaparecido. Ahora, el próximo paso es reproducir de una grabación hecha con tu voz. En este video vamos a hablar de cómo remover sonidos de fondo de una grabación hecha con tu voz. Ahora, a mi punto de vista, el trabajo que hizo fue perfecto. Básicamente, hasta este punto el audio ha quedado, digamos, limpio tal y como lo necesitamos. El próximo paso sería quizás exportarlo. Si tú vienes a File o Archivo y vienes aquí a Exportar, puedes seleccionar File o Archivo. Se te abre esta próxima ventana, le colocas un nombre. De este lado seleccionas una carpeta en tu computadora donde lo vayas a salvar. De este lado seleccionas el formato. Te recomiendo Wave. Lo demás lo puedes modificar a tu gusto con cualquiera de estas opciones. Yo te recomiendo que dejes lo que el audio tenía originalmente, que es lo que se te marca de este lado. Y a continuación puedes dejar esta opción encendida si quieres que marcadores y otro tipo de datos se vaya también con ese archivo. Esto es opcional. Yo lo voy a dejar encendido y el próximo paso es salvarlo. Bueno, vamos a pasar rápidamente con otro ejemplo. Lo voy a reproducir para que escuches sonidos de fondo de una grabación hecha con voz. Digamos que toda esta parte inicial de la grabación se encuentra digamos bien, pero a partir de acá hubo una falla. Se escucha una especie como de sonido así como en la parte de atrás de una grabación hecha con voz. Entonces vamos a tratar de corregirlo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es seleccionar la parte que contiene ese ruido de fondo que queremos eliminar. Vamos a venir nuevamente a efectos a reducción de sonido y restauración, pero en esta ocasión el sonido de reducción adaptativo. Esa es otra opción diferente que incluye este programa. Al darle un clic se nos abre este menú que nosotros vemos aquí en donde sabes que de este lado puedes darle reproducir para que tú escuches el cambio. Porque al momento que nosotros elegimos esta opción digamos que inicialmente le pone un efecto de prueba para ver si se corrige. En muchos casos estas configuraciones están correctas. Vamos a reproducirlo para ver cómo se escucha. De una grabación hecha con voz. Digamos que se escucha muy bien. En el principio se logra escuchar nuevamente el hiss. Vamos a reproducirlo una vez más. De una grabación hecha con voz. Aquí la ventaja que tengo y puede ser que te suceda en tu caso es que si inicialmente el efecto empieza a funcionar un poquito más adelante tú puedes disminuir el sonido o ese sonido malo de fondo inicial y también en la parte de atrás dependiendo si tú tienes la posibilidad de hacerlo. Si este efecto inicialmente no te quedó bien aquí tú puedes nuevamente jugar con estos controles para ver cuál de ellos te puede hacer un mejor trabajo. Siempre trata de hacer modificaciones pequeñas por canal para que tú notes la diferencia al momento de reproducirlo. Una vez que tú encuentres el efecto adecuado y que te sirva exactamente para lo que necesitas le das a aplicar. Quiero mencionarte que aquí yo no te puedo dar aquí un determinado valor debido a que las situaciones son diferentes para cada audio que nosotros queramos corregir. Cuando nosotros aplicamos el efecto aquí podemos ver que se ve mucho mejor comparado a lo que teníamos anteriormente. Si tú quieres reducir el audio de una parte específica basta con que las selecciones. Recuerda que aquí tengo esta herramienta seleccionada y de este lado tú puedes bajarle el volumen completamente para que quede limpio. Si yo reproduzco, en este video vamos a hablar de cómo remover sonidos de fondo de una grabación hecha con voz. Entonces a mi punto de vista quedó bastante pero bastante limpio comparado a como lo teníamos inicialmente. Ahora vamos a pasar muy rápidamente a mostrarte una última manera de cómo corregir el audio. Esto que vamos a hacer a continuación es algo bastante difícil. Realmente yo no he notado o en algunos casos si ha funcionado al 100% pero te recomiendo que lo pruebes. Te voy a mostrar lo que más te puede remover en cuanto a ambulancias. En este ejemplo déjame reproducir un pedazo. En este video vamos a hablar de cómo remover sonidos de fondo de una grabación hecha con tu voz. Como puedes darte cuenta es más que claro que tenemos la ambulancia en la parte de atrás. Yo continuamente estoy hablando casi no tengo pausas y pues bueno a pesar de que es un poco difícil trabajar bajo esa circunstancia debido a lo que estamos viendo en esta gráfica vamos a ver qué es lo que podemos hacer. En este caso vamos a seleccionar el área donde vamos a trabajar. Aquí como es un área pequeña pues bueno yo estoy seleccionando todo dando doble clic a lo que es el audio en sí. Voy a venir a la sección de efectos reducción de sonido y restauración. Vamos a seleccionar reducción de sonido adaptativo. Se nos abre nuevamente un menú como este que tenemos aquí en pantalla. De este lado tú puedes seleccionar algún preset pero más que nada te recomiendo que juegues siempre con estas configuraciones. Lo mismo que te mencioné hace un momento todo va a depender del audio con el que vayas a trabajar. Cuando tú abres o seleccionas esta opción por primera vez usualmente todo esto viene por defecto más o menos de esta manera como te lo estoy mostrando. Antes de que muevas algo como te dije hace un momento trata de reproducir. En este vídeo vamos a ver si te ayudó en algo la configuración por defecto. Si tú no ves ningún cambio entonces vamos a tener que iniciar nuevamente a empezar a mover por canales pieza por pieza para ver cada una de ellas de qué manera puede afectar nuestro audio. En este caso lo que pretendemos es remover el sonido de atrás. Vamos a reproducir. Vamos a hablar de cómo remover el sonido. No te funciona. Vamos a seguir moviendo de este lado. Y después de un rato de estar jugando con las configuraciones me queda más o menos como esto que tengo aquí. Vamos a escuchar a ver si realmente me ayudó para ver si realmente me ayuda o no. Sonidos de fondo de una grabación hecha con tu voz. En este vídeo vamos a hablar de cómo remover sonidos de fondo de una grabación hecha con tu voz. Lo que estoy notando es que sí me elimina digamos la mayor parte del sonido de la ambulancia pero me distorsiona un poquito la voz. El que me distorsiona la voz más que nada es esta opción de aquí. Si yo la pongo en cero creo que se escucha un poco mejor la voz pero se sigue escuchando un poquito la ambulancia. Vamos a reproducir la voz. En este vídeo vamos a hablar de cómo remover sonidos de fondo de una grabación hecha con tu voz. Entonces si tú quieres sacrificar un poquito lo que es la voz pero que obviamente se entienda lo puedes poner entre valores de 0 a 4. En este caso a mí en 4 creo que me queda mejor. Lo del principio y el final si se escucha la ambulancia no importa porque yo lo puedo reducir. Lo que me importa es la parte donde se está hablando. Voy a reproducir la voz. En este vídeo vamos a hablar de cómo remover sonidos de fondo de una grabación hecha con tu voz. Y pues bueno a mi punto de vista creo que para mí esto es lo adecuado. Le voy a dar a aplicar y al principio lo selecciono. Le bajo el volumen de este lado y lo de acá atrás también lo puedo seleccionar y bajarle el volumen. Para que más o menos me quede así de limpio y obviamente lo puedo utilizar en mi determinado proyecto. Ahora te vuelvo a repetir que esta última opción de la ambulancia digamos que es de lo más difícil. Sin embargo trata de jugar con las configuraciones para ver qué es lo que más te funciona. En este vídeo vamos a hablar de cómo remover sonidos de fondo de una grabación hecha con tu voz. En este vídeo vamos a hablar de cómo remover sonidos de fondo de una grabación hecha con tu voz. Y pues bueno a mi punto de vista quedó bastante bastante bien. Casi no se escucha la ambulancia. Yo creo que se escucha un 4%. Pero pues bueno utilízalo en tu audio y trata de mejorarlo y corregir problemas con respecto a lo que hemos visto en este tutorial. Mi nombre es Omar Castañeda. Si te gustó este vídeo dale un me gusta. Compártelo también en las redes sociales. Y aquellas personas que no se han suscrito a mi canal por favor háganlo porque voy a tener próximamente muy buenos vídeos. Me despido y nos vemos en la próxima.